hey gente bienvenidos a un nuevo episodio en el canal discúlpeme que estuve ausente estaba al lado de mi esposa hoy más que nunca me necesita algunas cosas han complicado hoy vamos a hablar de la actualización 10.5 voy a regalar 50 cóndor edición especiales sport pero escucha bien estos premios forman parte todavía de la ayuda que me dio pixonic para que las personas utilicen mi código pinceladas yt en la tienda oficial pero lo voy a repartir en este vídeo y a todos los que quieran usar mi código pinceladas yt en la tienda y darme apoyo también voy a escoger ganadores de allí pero tienes que colocar la palabra cóndor para saber que estás concursando allí porque ese premio si esto lo voy a escoger en una semana para que tengan chance y se los voy a enviar a pixonic y luego pixonic les envía los premios vamos a hablar de esta noticia todo es oficial pero voy a tocar un tema sensible acerca de una creada de contenido que forma parte de la comunidad yo quiero decir que pinceladas y mi esposa saori no apoyamos este tipo de conductas esta muchachita hizo un vídeo exponiendo a unas personas que se estaban aprovechando de ella de una forma muy negativa yo de verdad como hombre no apoyo nada de esto me parece que esto es asqueroso les voy a ser sincero he visto comentarios diciendo como chistes pero esto deja de ser un chiste hasta que le sucede a tu hija a tu prima a tu sobrina a alguien cercano de ti yo tengo mamá tengo esposa tengo primas tengo sobrinas y voy a ser papá y no sé si voy a tener una hija y de verdad que me dio asco todo esto les recomiendo que vean todo el vídeo de ella y saquen ustedes mismos conclusiones si van a ese vídeo dejen los comentarios de ella que vienen de parte de pinceladas y que yo no apoyo eso tampoco formó parte de ese equipo a ese equipo lo bloquea hace ya unos meses atrás por circunstancias turbias y se los quiero también dejar claro si alguien le dice que esto yo yo formó parte de algo es paja pasando la noticia voy a hablar de lo que más me gusta joder pixel y se volvió loco e hizo el minos de mis sueños lo que lo sacó de mi cabeza y lo puso aquí este es el minos que yo de verdad que deseo con toda la fuerza del mundo no sé si lo voy a tener pero aunque sea en la cuenta pero está así porque te digo eso mira lo que va a ser que cuando utilizas tal de la carga sí que es la embestida vas a aplicar pulso eletromagnético que es la habilidad del tifón joder esto está súper genial inclusive se la puedes clavar a la mula oa cualquier titán que venga nuevo esto vale la pena sí y aparte de todo mira esta situación la cuarta pista de mejoras sí que es ya los últimos niveles los últimos niveles para maxial minos este va a ser inmune a la palización a la su presión y también al pulso eletromagnético pero yo estaba viendo esto yo dije no mames esto es una bestia no todo el mundo lo va a poder tener yo lo sé pero yo ejemplo siento que debería tenerla pixony por favor la cuestión es que está demasiado chido esto me dejó impactado todas las cosas que le pusieron si cada impacto del campo magnético acumula efecto pulso eletromagnético obviamente que el enemigo si el tiempo de espera son 10 segundos y el alcance son 100 metros y la carga es la embestida que la hace el reflector que es un escudo que funciona bien yo creo que el del minos y el del harpy son los mejores pero mira lo que ahora va a suceder no puede ser mitigado la mitigación de defensa es una habilidad que tienen ciertas armas como la gauss y también las armas de titanes así que esto es una joyita ya ese escudo va a ser fuerte ojo vas a recibir daño el ultimate anti control que es lo que te dije que si lo maxeas va a ser inmune la paralización y eso la piloto de él no es que no me guste y lo dije el diseño si no me parece o sea esto es una bestia esto necesitaba algo más o sea algo así como que me tiene ese miedo no pero bueno ya que está allí el piloto vamos a ver la habilidad y dice velocidad brillante te vas a activar la habilidad reflector mino obtiene una importante bonificación de velocidad va a tener más velocidad no mames eso es lo que le hace falta el mino es viejo así que tenía muchísima velocidad loco suena genial a mí se me agua la boca nada más que leer e imaginarme ese mino en mis manos defensa adicional es otra de las habilidades y dice que tras activar la carga así que la embestida obtiene puntos de defensa adicionales no mames cuántos puntos tiene de defensa fíjate que aquí me lo dice 150 esta de durabilidad el juego le dejó tres betas porque es que todo esto suena demasiado fuerte yo te voy a ser sincero suena demasiado fuerte pero es una edición ultimate yo creo que este es el primer ultimate después del fenrir que se escucha así de fuerte si déjame tu opinión en los comentarios acerca de todo esto bueno también se va a venir la cual ultimate esto no me quita el sueño yo no gastaría en armas ultimate para titanes porque siempre están saliendo armas muy chetadas y si quieres jugar con escopetas está la bajada y las sonicas que todavía funcionan muy bien en cualquier titán vamos a hablar de este robot que va a venir en la actualización 10.5 es un diseño distinto único va a tener tres robots encima que parecen drones pero cada robot va a tener una habilidad distinta por aquí me lo explican fíjate que va a tener un robot como camper supongo que esta es la traducción o que dispara va a tener un robot escudo y otro de apoyo cada uno pues hace lo suyo si uno hace daño el otro le da escudo a Aegis y el otro lo ayuda a sanar recuperar durabilidad esta vaina suena que va a estar muy chetada ustedes ya saben que yo yo no uso full meta en mi cuenta al menos la nueva meta no siempre utilizo la meta que es nerfiada porque demanda un poquito más de habilidad esto va a ser bastante fuerte va a tener dos medianas y una ligera ya eso dice que va a hacer bastante daño y fíjate que lo único bueno que le dije es que no va a tener mucha vida y te digo el único bueno porque bueno si esto tuviese 250 mil de vida ya fuese una locura no ya fuese una locura porque fuese demasiada durabilidad estas armas son las armas vortex la edición especial vamos a llamarla porque funcionan igual que una vortex pero hacen mucho más daño y es la nueva arma que va a venir en la actualización 10.5 estas armas quizá las utilice porque pueden ser divertidas y con esto de las vortex yo me divertía mucho en ese entonces las utilicé con el espectre en el pasado si tienen el efecto blast que es el efecto que te hace explotar si el efecto que se acumula y te hace daño con una explosión 500 metros de alcance ya sabemos que eso va a ser meta y va a venir el anclaje ligero y el mediano no sé si va a venir también el pesado lo que me hago cuenta es que el juego ahora solamente saca los anclajes de arma que el robot nuevo tiene la vez pasada no sacaron todas las sonicas la familia y aquí tampoco veo que saquen toda la familia de estas armas este va a ser el piloto de este robot nuevo se parece demasiado un personaje de la última película de predador si no me equivoco o algo de esto sí o no sé o alguien una vaina si un personaje yo la vi y dije se me parece muchísimo aquí los bots del del docs que son los bots que van a estar encima van a ser bonificados fíjate el que hace daño 10% más de daño el escudo se va a activar con la habilidad mastermind y se aplica sigilo además del escudo a eje imagínate o sea el bot hace eso pero el piloto le va a dar sigilo y el de apoyo va a restaurar 1% más de durabilidad así que puedes subir mucha más vida si estás al máximo este drone también viene en la actualización no sé qué onda con el drone no me gustó el diseño no sé qué onda de verdad el robot si se ve distinto pero se ve bonito pero ya esto parece como un globo no sé qué onda con él pero también le va a dar muchos beneficios al robot fíjate por acá esta es la habilidad más chetada que yo veo cuando el robot se mueve lo bastante veloz el arma le va a aplicar slow down sí que es cuando te aparece ese efecto lila y no te deja mover esto es lo que me parece más fuerte de esto realmente va a venir una nave de soporte que se llama frederick de verdad que esto está interesante porque no sé últimamente no he tenido las nuevas naves me quedé con una solamente y dice que tras un breve lapso el robot recibe una potente bonificación de daño y velocidad o sea que esto no va a estar como que enfocado a destruir a algo sino a que tu robot haga más daño y tenga más velocidad entonces yo cuando vi todo esto y yo dije minos va a estar con más velocidad más defensa más daño pulso el atomagnético y aparte le pongo esta nave no mames loco ese minús ese minús se le bate a él no lo malo es que también se la van a poder poner a la mula ya sabemos que la mula está muy mal balanceada no y bueno ahí dice toda la explicación eso es lo importante esta parte es la que les digo que no está todavía la tasa de compensación esta es la noticia de los cambios de los módulos yo ya hablé de esto prácticamente está lo mismo acá entonces cuando salga esa tasa haré un vídeo y hablaré de eso porque no hay nada nuevo los cofres de batallas esto sí es nuevo y no sé si esto sea un balance pero ustedes me pueden dejar en los comentarios su opinión ahora no vamos a hacer esa típica vuelta que te ganas el cofre de liga ahorro y luego experto y luego maestro y luego campeón no ahora te vas a ganar solamente los cofres de tu liga van a ser tres semanales y cada semana va a ser como un poquito más complicado obtenerlos se va a obtener con puntos de honor hay algo que me gustó la opinión mía porque ya tengo todo pero quizás a ti te moleste déjame tu opinión en los comentarios las recompensas de los cofres ya no van a tener con componentes a mí siempre me dan componentes de cosas que no utilizo o que ya tengo y esto me parece chido porque dice que ahora van a ser las principales recursos y ojalá que aquí salga la moneda nueva de los módulos ojalá tengo fe tener fe pues no hacer daño y bueno aquí dice que sólo vas a poder acceder a las cajas que se correspondan a tu liga como te estoy diciendo si esto está bastante interesante déjame tu opinión voy a finalizar con esta parte ficción y se pasó de salsa esto es una belleza llevaba tiempo sin hacer algo tan bonito de verdad opinión muy personal en cuestión de mapas obviamente y esto me ha encantado no me ha salido este mapa supongo que va a salir cuando todo el mundo tenga esta actualización pero esto es una belleza mil puntos se agradece que saquen un mapa así con el tema de halloween no me importa pero ha sido bonito y espero que este mapa se quede si tenemos un mapa igual al oteo pero con ciertas cositas distintas mira aquí es un puente las luces yo imagino que en hd se ve mejor pero mi celular no soporta el hd porque se calienta si hago vídeos entonces yo juego con la media pero quizás me lo ponga en hd solamente que para vacilarme a este mapa hermoso de verdad que mil puntos gente los dejo recuerden que el sorteo va a durar solamente una semana y luego el envío los ganadores a pixonic si vas a utilizar mi juego pincelaje 7 tienes que utilizar la palabra cóndor sino no va a ser tomado en cuenta